En contacto directo con nuestro periodista Edmundo Gutiérrez en Santa Cruz. Edmundo, ¿se amplía o no el perdonazo del descuento del 50%? Cuéntanos, buenos días. Nicole, buenos días. Así lo informó la arquitecta Angélica Sosa, la alcaldesa municipal. Se amplía hasta el 30 de octubre el perdonazo del 50% tributario. No solo de multas e intereses, sino de la vera de tributarios. Se descuenta el 50% para las personas que aprovechen este beneficio. Hace un par de días veíamos que la fila era prácticamente infinita, daba la vuelta a la esquina. Pero digo yo, ¿cómo somos, no? Mire, en este momento así se encuentran las oficinas de la Secretaría Municipal de Recaudaciones y Gestión Catastral. Totalmente vacía, no hay ni una persona haciendo fila. Y asumo yo que se va a esperar hasta los últimos días de esta ampliación de plazo para que nuevamente aparezcan las filas. Se vea la aglomeración de personas y todo esto se genera debido a la irresponsabilidad que se tiene por parte de las personas que tienen estos trámites pendientes. Así que no dejemos para último momento lo que podemos hacer ahora. Aprovechemos que no hay fila, puede uno entrar, tiene todas las oficinas para uno solito. Así que va a ser rápido y sería lo mejor para evitar también las aglomeraciones. Nicole, es lo que nosotros le podemos informar desde donde las imágenes son evidentes. Porque no hay ni una sola persona aquí fuera del ser. Correcto, Edmundo. Damos énfasis entonces a que la población vaya, no espere a último momento para realizar el pago de sus impuestos con descuento. Estamos buenos ciudadanos.